Bienvenidos a un nuevo video de un sueño familia viajera se me termina de complicar la noche Son las 11 y media de la noche Miren gente, vamos a hacer la posta Si ustedes piensan que la vida del rodantero es sencilla, yo te voy a demostrar que sí, sí es sencilla Pero a veces te pasan estas cosas con la visita Acá vino mi amigo personal Se trajo un vacío de 4 kilos que lo pusimos a las 8 de la noche Son 11 y media Son las 11 y media Terminó el carbón, ya no sé qué quemar Acá mi otro amigo personal Él la hizo más fácil, se trajo un costillar también Mirá lo que es esto, mirá, mirá Te voy a mostrar ¿Lo levantamos, loco? Mi otro amigo, el que viene viajando con nosotros, Tincho, que es el encargado de los asados siempre Mirá cómo está Hoy, no se puso a hacer el asado Está de franco Hoy fue difícil y dije, más vale, se la dejaba a Seba Mirá, mirá, mirá lo que es esto Pará, pará, pará Ahí A ver No es el lado sobrado Nooo, ¿verdad? Tienes que aclarar que vino combinado Quédate para ver más de esta quemazón Llega el momento crucial Vamos a dar vuelta esto Porque después de 3 horas Llega el momento de Llega el momento que se pudra ¿Qué onda? ¿Se hizo o no se hizo? No me digas que nada Para el que le guste a mi bolsa A posto En Familia Viajera te mostramos la posta Escuchame ¿Lo dejaste en la parrilla? Atalo que no salga corriendo Estamos Esta noche no hay aplauso Porque en Familia Viajera te mostramos la posta Y cuando las cosas salen Medias crudas también Asaba Gracias amigo Lo estaba esperando Ahora pruébenlo Bueno gente linda ¿Cómo andan? Nuevamente es bienvenido Nuevo video de sueños Familia Viajera Te estuvimos mostrando un poco De la quemazón de anoche ¿Cómo se llamaba este parque Que tenemos que recomendar? Estamos en el parque de la ciudad De la localidad de Posadas En Misiones Y bueno La verdad que está súper recomendable Porque tiene mucha arboleda Y mucha sombra Más para esta época Que actualmente Está siendo 30 grados de calor ¿30? Me parece que fuiste un poco generosa Va a llegar a 34 Sí, no, no Está zarpado La verdad que la costanera de Misiones De Posadas Es muy linda Pero es muy nueva La arboleda es chica Así que nos vinimos a este lugar Que un seguidor nos recomendó Se vino con el asado anoche La pasamos muy lindo Seguimos Muchas gracias por recomendarnos Por, bueno Por darnos una mano ahí La data La data específica Sí, aparte de traer la data Nos trajo unas raspaditas Que hemos probado Parecen como tipo turrones Con maní adentro Muy ricas Y bueno Le has regalado Masitas a Luli Mucho cariño De esta familia Perfecto Lo que pasa es que también La otra familia Fue la que nos recomendó Que vengamos acá Ah Bueno, bueno Estamos un poco colapsados La otra familia también Que se están armando un colectivo Seguimos en... También muy amable De venir hasta acá Compartir con nosotros Y todo Así que muchísimas gracias Te quería contar Que seguimos En compañía de Martín De Sole Los chicos de Nómades Rodantes Y ahora Lo que te vamos a contar Es que Nos vamos a Paraguay Sí, sí, sí Desde acá Está el cruce Lo aparte Para mí es lo más sencillo Por lo que estuve averiguando El puente internacional Pero nos vamos en tren Dejamos a Libertad acá Claro Libertad queda al cuidado De los chicos Así que Nos vamos Para Paraguay Y te quiero mostrar Esas cosas Que siempre llaman la atención Del país vecino Conviene No conviene ¿Qué me puedo comprar en Paraguay? ¿Qué no me lo puedo comprar? Quedate acá Para mirarlo Porque te paso la data posta Te voy a mostrar La forma Me parece la forma Más accesible ¿No? De un nuevo país En este viaje Nos vamos a Paraguay Pero nos vamos en tren En este momento Estamos en la frontera Te vamos a mostrar todo Te vamos a mostrar Cómo es esta Esta travesía De cruzarte De un país al otro Simplemente en un tren Que demora Ocho minutos La opción más sencilla Sin lugar a dudas Bueno Les voy a contar Acá están los pasaportes Nos vamos Desde Misiones Posadas A Encarnación Paraguay Perdón Estoy un poco nerviosa Quería contarles ¿Por qué estás nerviosa? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto nos salió? Pará, pará, pará Detrás de escena Chin, 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 chin Ah, la gente la está mirando Entonces eso la intimida Dale, 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 dale Contame Bueno Te vas a Paraguay Te vas a Paraguay El pasaje vale 397 pesos Más un impuesto de 0,5 dólares Que es que cobrar Paraguay O sea que más o menos redondeamos en 470 pesos cada uno Luli paga A pesar de tener 3 años paga Y además lo curioso es que volviendo desde Carmación a Posadas sale 700 pesos ¿Cuánto? 700 pesos Pero a la ida 400 y a la vuelta 700 Es algo curioso Pero bueno, ya le vamos a contar y le vamos a estar mostrando Paraguay ¿A dónde? Paraguay Y estamos contrabandeando Repasadores Ah, sí, estamos llevando repasadores Compratelo Te compraste un repasador para casa Ay, no quiere mostrar A ver, mostrá Yo te tengo acá abajo la bolsa Acá contás, tú ¿Qué hay? ¿Qué hay? Repasadores Nos cruzamos a Encarnación Había dicho Villasón, no Encarnación Encarnación Y esto estaba bueno, me gusta porque yo digo Tengo gana de comprarme, no sé Un... Ay, no me salió No me salió Pero ahora próximamente Te lo digo Y bueno, estamos sacando La lechuga y el tomate Del sándwich de Lugo Acabamos de comprar Unos sándwichitos De milanesa Acá ven El hambre que tiene Son más o menos Tres y media de la tarde ¿Tres y media de la tarde son? Sí, más o menos Así que bueno La mayonesa está cara en Paraguay Parece Parece que está cara ¿Cuánto pagaste los sándwichitos? Se la pedí, se la pedí Está en el sándwich de Milanes Se la pedí ¿Cuánto pagaste? Tres y mil cincuenta Porque valían doscientos cincuenta lo de pollo Y ni trescientos lo de carne Y quedaba uno solo de carne Le quedaba Le hacerme los cuatro por mil Me di cuenta que acá en Paraguay Uy, mirá, no Hablando de comida Da vuelta esto Mirá lo que es Lo bueno de Paraguay Y los salames tremendos Están vendiendo ahí Pará Lo bueno de Paraguay Es que esto O sea, vos estás hablando así De repente Y las cosas como que te brotan ¿Qué ganas de comerme un salame? Por favor No me escucho Lo tengo que decir más Veníamos por acá caminando La salvación encontré Y de repente Mil pesos Mil pesos No te lo puedo creer Que una zapatilla valga mil pesos A ver Mil pesos Llega a 43, 44 ¿Tenés? Sí No te lo puedo creer en argentina prácticamente pero bueno, quedate porque me encerró el de las cubiertas justo que te iba a mostrar solo efectivo, ¿600 pesos? ¿cuánto valen las 13? 10.500 pesos ¿10.500 pesos argentinos? mira, ahí te da la tarjeta ¿cubiertas grandes como para colectivo o no? si ¿la 275 la tiene? ¿275 barra 80? si, 80 ¿22 y medio? 22 y medio ¿sin cámaras? ¿sin cámaras, radio? no 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 ¿cuánto valen las zapatillas acá en Paraguay? decime esto es marca y a ver mostrame adentro a donde te están manejando el precio 30 dólares esta por ejemplo 30 también pico 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 y de regreso a la argentina así es de nuevo en nuestro país rápida 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 la visita bajamos bueno mientras te mostramos parte de los lugares de posadas que estamos hace un tiempito te contamos que en estos días son de muchos nervios incertidumbres sensaciones encontradas estamos a menos de 150 kilómetros de finalizar nuestro recorrido por argentina en estos días estamos terminando de completar y acomodar todo lo que necesitamos para cruzar a un nuevo país brasil las dudas son muchas como será la vida allí el idioma la gente el trabajo pero sabemos que va a ser una experiencia hermosa e inolvidable quédate para ver más de esta semana viajera te vamos a mostrar algo nuevo que creemos que nos va a ayudar a solventarnos por lo menos al principio en esta nueva etapa en el vecino país que crees qué será quédate para descubrirlo junto con nosotros ah 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 Bienvenido a Costanera de Posadas Bueno y acá estamos con nuestro puesto, nuestra nueva incorporación que te queremos contar Una vez que estemos en Brasil estuvimos pensando cómo solventar Y tuvimos la idea con mi hermano Ariel y mi cuñada Gabriela De poder tener los productos que ellos hacen de cuetes de Montessori Del estilo Montessori Así que ellos tienen una parte y nosotros tenemos otra Si lo querés presencial podés pasar por Posadas por el puesto Lo tenemos acá disponible Y si no lo podemos enviar a cualquier parte del país cuando estemos en Brasil encargándose ellos Así que no te lo pierdas, te voy a mostrar un poco Tenemos estas hamacas súper prácticas con una soga que la podés colgar desde el árbol de tu casa La podés llevar a la playa, la podés llevar al parque Y los niños se divierten Tenemos también la escalerita Montessori justamente la que usa Luli para lavarse los dientes Para poder hacer pis siempre siendo independiente y podiéndolo hacer ella misma También tenemos para colgar una repisa donde le podés ofrecer libros a tu peque Y siempre colgarla donde tu peque pueda alcanzar, siempre a su altura Para justamente incentivar la independencia, ¿no? Después también tenemos un banquito a la altura también, muy bonito Miren lo que es este banquito Tenemos los carritos Mirá esto, mi amor Tremendo Un carrito que podés tirarlo con la soga Esto viene aparte, pero se puede vender en conjunto Son todas piezas de madera para que pueda construir Para que huene la imaginación La verdad que está increíble Por otro lado también Mirá lo que tenemos Tableros didácticos Porque claro, todos quieren tocar y conocer Y todo esto incentiva a los peques, ¿no? A poder conocer, a poder cantear Todo, todo, todo Motricidad fina Claro, la motricidad fina, concentración También controla la ansiedad Y no solamente en este tamaño No me quiero olvidar De este tamaño Este autito, mirá Está muy lindo, muy lindo Por supuesto este es más económico, más accesible Este es un poquito más caro Pero nos podés consultar por precios Nos podés consultar por envío Si querés comprar en cantidad también Y bueno, con esto nos ayuda a solventar nuestro viaje Bueno, y a medida que va cayendo la noche Se pone la costanera de posadas Nos queda Muy lindo lugar Muy lindo lugar Como te lo estuve mostrando con el dron Ahora estamos justamente atrás Hay unas locomotoras Un lugar muy coqueto, muy lindo Estamos trabajando un ratito Nos vamos despidiendo de acá desde Posadas Atentis Familias, seguidores Todos atentis Porque se vienen Estamos, como te contamos Ansiosos Nos vamos a Brasil No sabemos muy bien Un nuevo viaje Un nuevo país Incertidumbres, miedo De todo Estamos ahí Las emociones a flor de piel Queremos que nos acompañen en esta parte Se vienen videos muy lindos Obviamente por lo que estamos terminando Decidir en este momento El cruce va a ser a la familia viajera O sea, no lo podemos hacer un cruce fácil Por un puente O por algo así Tenemos una sorpresa para el cruce Algo que no sé si se lo esperan Así que Esto se viene Para el próximo video Claro Se viene próximamente en familia viajera Nos quedamos Nos vamos a poner a trabajar un poco A ver si podemos terminar De cumplir con todo lo que tenemos que hacer Para irnos a Brasil Así que gracias gente Nos estamos viendo Quédense Porque falta la parte de los saludos Y la protagonista Principal ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno Muchas gracias por quedarse hasta el final O sea, un nuevo día amanecido En la ciudad de Posadas Misiones Nos fuimos a dormir A la una de la mañana En la Costanera La verdad que estaba terrible el calor Así que volvimos a este parquecito Que está muy muy bueno Fresco Sombra Con lo que hace falta Hoy está anunciado casi 37 grados Así que no Está terrible Pero bueno Vamos a agradecer a la gente Que se suma semana tras semana Que traspasa la pantalla Que nos ayuda a seguir soñando Así que Recordá Me quedé tildado Recordá Que si querés ayudarnos Podés mandar un mensajito Diciendo Quiero ser parte Y bueno Nos podés ayudar Ya sea Para los saludos O también Por si querés Que hagamos propaganda Tu marca También estás invitado Como todos esos iconos Que viste Que van corriendo ahí abajo Bueno Toda esa gente Son personas Que nos miran Semana tras semana Y que nos envían Ese famoso mensajito Diciendo Quiero ser parte Bueno vamos Dale Escuchame Bueno Empezamos Silvi y Jorge De Gran Bur Esos chicos Son Nos compraron un mate Se los enviamos Además de eso Se sumaron En la publicidad Ellos publicitan Su marca Su negocio De electricidad Automotor Que está corriendo Por acá abajo Y encima Nos mandaron Una pequeña ayuda La semana pasada Nada más Que no llegamos Así que Muchísimas gracias Silvi y Jorge Bueno Maite Lin Que ya nos ha colaborado Varias veces Casi vitalicia Muchas gracias Muchas gracias Por colaborar Por estar del otro lado Por estar ahí presente Maite Bueno No, no, no Pará No, no Yo no lo digo Yo no lo nombro más Vamos a dar Paso a Bueno Los que miran habitualmente Nuestros videos Ya se van a dar cuenta De quién es Es Daniel Volpati Daniel Volpati Y Tisi Está loco Muchas gracias Dani Y Tisi La verdad que No hay palabras Para mí En vivo y en directo Voy a hacer Un retruco A esto Y digo La semana que viene Volpati aparece De nuevo Y yo agarro Un cartel Grande así Y hago Gracias Volpati ¿Me entendés? Porque yo ya no sé Cómo darle las gracias A esta familia Así que Gracias por coparse De gracias nuevamente Y bueno Para No lo tenemos anotado Pero yo quiero agradecer A Ariel A Gabi A Nico A Santi Que son los chicos De arte Merlín Tu cuñado Tu cuñada Tu sobrino Tu sobrino También También es mío Pero de sangre De ella Por darnos la oportunidad Y bueno Y participar De este sueño También con sus productos Y a nosotros Nos brinda una posibilidad Para poder solventarnos También en Brasil Pregunto Pero lo voy a dejar Así medio Al azar Esto No quiero que demos Respuesta en vivo ¿Por qué están vendiendo Toda esta gente? ¿Quién sabe? Se habrán contagiado De la hermana Uff Bueno Listo ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Alguien me faltaba? ¿O no? Bueno Quería agradecerle A Patricia Ábalos Que bueno Es mi prima Y no saben todo Lo que hizo Para buscar el DNI de Luli Que lo hicimos en Villocampo Se fue a Rosario Volvió No lo podíamos retirar Y bueno Ella hizo todo lo posible Para retirarlo Y nos lo envió Y esta semana Llegó el nuevo DNI de Luli Un auténtico DNI viajero Se puede decir Recorrió medio país Ese DNI Actualizado Para la frontera Con Brasil Bueno gente Se me está durmiendo la mano Posta O sea Se me duerme la mano Luli ¿Qué ibas a contar vos? ¿Querías mostrar algo? Sí ¿Qué es eso? ¿Quién lo hace Esos collares tan lindos? ¿A vos? ¿Y para qué los haces? Para mí Ah Para vos Te quedan muy lindos Me dijiste que la gente Te estaba pidiendo Y pidiendo Y vos hacías pulseritas ¿No? Eso decías anoche ¿Eh? Siguen pidiendo Decirle ¿No? No No Dejame canser Ah Ya se canso No Te pidieron mucho Tenés muchos pedidos Bueno Acá estamos haciendo un video Del tema de los saludos ¿Vos le vas a mandar Un beso a la gente? Un beso a la gente De YouTube ¿De quién? Es de YouTube Acordate ¿Le das un beso? Ay que rico beso Chao gente Chao Chao ¿Te acuerda? ¿Me da? ¡No! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.